Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Indaresio? Gabi, buen día. Un saludo a todo el equipo de trabajo de La Gaceta y a toda la serie audiencia. Muchas gracias y gracias por darnos unos minutos. Bueno, de nuevo sigue estando la inseguridad, o por lo menos algunos hechos de inseguridad que conmocionan en el tapete. ¿Qué reflexión le merece, por un lado, esto que pasó en la Comisaría de Concepción, otra vez la policía involucrada en presuntos abusos contra ciudadanos, y después, bueno, la noticia del fallecimiento del padre Juárez? Bueno, antes que nada, el fallecimiento del padre Juárez ha sido una cosa dolorosa para muchos, para todos los que los conocimos, y en especial para toda la barriada de Villa Luján, de la zona de San Martín de Porres, donde el padre tenía un arraigo con los vecinos y con su comunidad muy importante. Así que creo que hay, bueno, una condolencia generalizada para toda la barriada de la zona que sentía en el padre Juárez a un padre espiritual de verdad. Así que, bueno, por ese lado, la tristeza por este hecho, por un delito, además, con ensañamiento, porque no solamente lo mataron, sino que hubo una serie de... La forma por lo que algo leemos de los informes preliminares de criminalística que fueron con ensañamiento. Así que, bueno, las muertes violentas como ella, con gente tan buena, que ha hecho tanto por la comunidad, nos pone siempre muy mal, nos conmociona, ¿no? Bueno, habría que ver cuál fue el móvil. Evidentemente, era persona que conocía, que el padre conocía. Por eso, bueno, creo que el escenario del crimen tiene las características que preliminarmente nos va informando criminalística. Así que, bueno, en relación a lo de Concepción, creo que se ha tomado una inmediata respuesta de lo político institucional, que se ha separado del cargo, seguramente se pasará el retiro a ese comisario. Ese exabrupto, esa brutalidad en la relación con un ciudadano, más allá que sea abogado o no, nos pone... Es una muestra de que hay sectores o hay algunos policías que nos responden a la policía democrática y comprometida que nosotros propulsamos y reclamamos y necesitamos para Tucumán. Por eso creo que la medida que se tomó inmediata es muy buena, es un mensaje además de que no hay ningún tipo de tolerancia para el exabrupto policial. Y creo que ese es un camino importante que desde la política del sector se debe marcar para evitar nuevos excesos como estos, que realmente es muy parada una institución, donde hay gente honorable, pero evidentemente hay gente que no está a la altura de la circunstancia. El legislador, ¿qué tipo de medidas podrían tomarse, según analiza usted, digamos, para evitar que este tipo de episodios violentos sucedan? Capacitación. Precisamente estamos trabajando en un proyecto de capacitación sobre la policía. Nosotros tenemos que nunca dejar de capacitar y de formar a nuestros cuadros policiales. Es fundamental la capacitación, es fundamental la psicología, es fundamental que tengan aptitud para manejar situaciones extremas y eso tiene que ver con formación, claramente con formación. Sí, Jerónimo, perdón, pero si se habla de la formación, estoy de acuerdo y es muy importante lo que se vino haciendo en los últimos años principalmente con los agentes nuevos y con otros integrantes de la fuerza. Sí, pero no es suficiente. Claro, pero lo que quería llegar, bueno, usted se dedicó mucho tiempo y esfuerzo al tema de seguridad, tiene un libro escrito sobre el tema, ¿verdad? Además. Sí, sí, gracias. ¿No es posible prevenir, por decirlo de alguna manera, que no sucedan estos hechos, identificar cuáles son los integrantes de la fuerza que por ahí tienen antecedentes o actitudes que no van de la mano de lo que quiere supuestamente el ministerio o el gobierno? Digo porque, por ejemplo, este comisario protagonista de este hecho ya había estado involucrado en otras situaciones complejas. Quien lo puso en ese cargo también había estado involucrado, por ejemplo, en el caso Espinosa. Uno habla con los fiscales o magistrados de los tribunales del sur y tienen claramente identificados a los policías que no les responden, a los que sí, a los que casualmente cuando los llaman entorpecen operativos en vez de lograr que sean exitosos. Parece muy extraño que si lo sabe el Poder Judicial, lo sabe parte del Poder Político, lo saben los ciudadanos, no se haga nada hasta tanto lleguemos a una situación de violencia. Sí, estoy de acuerdo con vos. Creo que puertas adentro desde la institución, bueno, me imagino que se está trabajando en eso por lo que escucho, por lo que hablo, porque cuestiones que vos planteás no son cuestiones que uno no conozca. Lo que pasa es que tampoco es fácil la conducción de una institución como la policía, eso lo sabemos todos, tuvimos un reclamo en el 2013 por salario que terminó con 25 muertos o más. Entonces claramente sabemos que funciona en algún porcentaje importante como una corporación abroquelada y es difícil muchas veces hacer modificaciones o controlar. Es un camino que vamos recorriendo, la democratización de la policía, es un proyecto, lamentablemente, no es de un día para el otro estos cambios. Yo creo que se van haciendo porque hoy la institución tiene un muy buen jefe de policía como Manuel Bernache. Sí, sí, sí. Una persona decente, trabajadora y que sí está conduciendo, pero con todos los inconvenientes naturales que tiene una institución como la policía de Tucumán con su conformación y su nivel de corporativismo. Claro, claro. Entonces en ese sentido, esto es un proceso, es un camino que hay que recorrer y yo creo que se va recorriendo, yo creo que la policía sí ha renovado su relación con el Ministerio Público Fiscal, yo creo que se han hecho muchas cosas en conjunto y eso, los periodistas especializados de la Gaceta, que son muy buenos y que trabajan sobre el minuto a minuto de las causas y de las cuestiones policiales, caso El Gato Rodríguez, por ejemplo, que es un periodista que está actualizado al segundo, bueno, creo que es muy importante, ellos lo saben. Y bueno, es un camino que se va recorriendo. Nosotros creemos que hay que fortalecer a los gobiernos locales, creemos que los municipios todos tienen que trabajar en prevención y por eso el gobernador ha empezado, hemos inaugurado una comisaría con una enorme capacidad en Aguilares hace tres días, con alcaldía para procesados para empezar a descomprimir las comisarías naturales y que la policía tenga liberal personal, además personal policial y logística para dedicarnos a trabajar en las calles. Lo mismo se ha proyectado hacer en Berriosalilla, se ha anunciado y estamos en eso. Lo mismo vamos a hacer en Monteros y en todos los municipios. La idea es ir armando centros de monitoreo con cámaras de seguridad. En el día de ayer estuve con el intendente Mariano Campero, que es un intendente opositor, donde está proyectada y la instalación de 100 cámaras de seguridad y en un centro de monitoreo, aprovechando que el intendente tiene una policía municipal incipiente, pero importante en cuanto a que es un municipio, ¿verdad? Y para nosotros tiene un enorme valor los intendentes que han asumido como propia la causa criminal en términos de prevención y que conjuntamente vamos a hacer un diseño de política criminal preventivo con aportes del gobierno de la provincia. Entonces, bueno, la idea es que todos nuestros municipios tengan cámaras, tengan centros de monitoreo y trabajen de manera articulada en la prevención, en la inmediatez de la respuesta ante la visión de una tentativa de un hecho de manera conjunta. El mantenimiento siempre va a ser mucho más eficiente en manos de intendentes que toda la provincia tenga que ocupar un ministerio. Esta descentralización tiene por objeto trabajar fuertemente en un nuevo paradigma que entendemos que es clave que es la prevención del delito, ¿no? Jerónimo, lo escucho hablar y se lo digo con todo respeto a usted y a todo el ministerio, que es gente absolutamente capaz la que está trabajando, pero usted me tira más proyectos y más planes de lo que se le escucha tirar al propio ministro de Seguridad. Nosotros somos parte del equipo de gobierno de Juan Manzur y venimos todos apoyando y aportando cosas para que esto cambie. Hay una realidad que es una realidad económica. Hoy nos encantaría que todos los chicos que se formaron y que hicieron el curso de la policía ya están en condiciones de entrar como policías, como suboficiales, pero no tenemos cómo pagarles. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si nosotros pudiéramos ingresar esos mil y pico, casi dos mil, no sé exactamente el número de chicos que ya hicieron el curso y nosotros tenemos mucha más gente en la calle haciendo prevención y trabajando, pero no tenemos cómo pagarles. Hoy estamos en una situación pandémica inédita, haciendo un enorme esfuerzo para pagar sueldo. La gente también tiene que advertir estas cosas que desbaratan ideas y proyectos que teníamos para arrancar este 2020 con otra impronta en términos de seguridad, de invertir más en tecnología, de invertir más en logística, invertir más en recursos humanos, poder trabajar mejor con los intendentes. Bueno, vamos haciendo lo que podemos en términos de inversión, vamos a arrancar con varias obras, con varios municipios trabajando en prevención de delitos y en contención en términos de seguridad. ¿Le pide consejos? ¿Le pide consejos? ¿Charla usted con el gobernador sobre los temas de seguridad, con el ministro? Yo tengo la posibilidad de charlar con el gobernador de todos los temas porque el gobernador es una persona sumamente abierta a la hora de hablar de política, escucha, escucha y mucho y creo que eso es muy importante en un gobernador que tiene un equipo, que somos parte de un equipo con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, con sus ministros, con legisladores también. Bueno, hay algunos temas que podemos opinar más que nosotros. A mí me preguntan de salud, yo probablemente que no pueda dar un apoyo o de obra pública, digamos, pero quizás en otros temas sí podamos hacer otro tipo de aporte. Bueno, lo que estamos tratando es que todos los días dar un paso adelante, ¿cierto? Pero bueno, cíclicamente aparecen estos hechos que obviamente conmocionan a la sociedad, que ponen este gran problema que hoy tenemos porque sería de una necesidad política no reconocer que tenemos un problema con la seguridad, que además es multicausal, que no se resuelve con una vacuna. Nosotros hoy tenemos un gran problema que es el coronavirus, pero el día que salga una vacuna se termina el coronavirus. Bueno, no va a salir una vacuna contra la inseguridad. Sí, bueno, pero medidas se pueden hacer, hay muchos lugares del mundo muy violentos que lograron revertirlo. Usted mismo habló con el mismo Giuliani, por ejemplo. No es tan sencillo lo que digo, lo que digo Indalecio es que no es tan sencillo. No, seguro, seguro, seguro. Es multicausal y tiene que ver con mucha inversión, decisiones sobre muchos temas y nosotros tenemos la decisión de hacerlo. A ver, si usted me dice que tuviéramos los recursos, yo le aseguro que armaríamos un programa de seguridad muy fuerte para Tucumán. Además, hay otra cuestión que es el tema de la justicia, la famosa puerta giratoria, que nosotros esperamos que con el nuevo régimen adversarial que se va a poner en marcha y en septiembre logramos acortar los plazos de los procesos, eliminar esa puerta giratoria, tener más condena, vamos a tener más lugares para albergar a más presos, por eso estamos proyectando la mega comisaría en la banda, lo de Aguilares, lo de Monteros, una cárcel para Benjamín, una cárcel en Benjamín Paz con todas las medidas de seguridad necesarias. Gracias.